Hola, somos Jesús Héctor y Emilio. En esta cápsula les vamos a platicar un poco sobre el trabajo de Donna Jaraoui y su contribución para entender cómo la actual pandemia por COVID-19 es un ejemplo de interacción entre especies acompañantes. Platicaremos un poco sobre tres de sus principales obras, Manifiesto Cyborg, Manifiesto de las especies acompañantes y Seguir con el problema. En Manifiesto Cyborg de 1985, Jaraoui nos platica un poco sobre el concepto de cyborg, pero primeramente habría que empezar definiendo qué es un cyborg. Este concepto se refiere a un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, tanto una criatura de la realidad social como una criatura de la ficción. Además, esta relación entre experiencia social y ficción cambia en general la experiencia de las mujeres en el siglo XX. Jaraoui comenta que la frontera entre ciencia ficción y realidad social es meramente una ilusión óptica. Esta ilusión la podemos entender claramente en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, la cual significa la desaparición de las fronteras entre humanos y tecnología, de tal manera que la microtecnología forma parte de nuestra vida cotidiana. Los microchips, la nanotecnología, las nuevas redes de comunicación, todas tienen una quinta esencia, algo que Jaraoui asimila con el éter que se encuentra en todas partes. De tal manera que esta tecnología forma parte también de nosotros, es una extensión de nosotros mismos. De igual forma, el concepto de cyborg es una respuesta a la crisis de identidad en la que las particularidades fragmentan los movimientos políticos. En este sentido, verse como una oposición a la hegemonía constituye una identidad inclusiva y no tiene sus orígenes en la ontología esencialista. Por último, el concepto de cyborg surge del flujo de información que cambia nuestra constitución orgánica. Ahora somos biológicamente codificables y los lenguajes de las tecnologías de la información significan la nueva forma de interacción, todo basado en códigos. Jaraoui nos comenta que ahora no se vive una representación, sino una simulación. Por otro lado, en Manifiesto de las Especies Acompañantes, Jaraoui nos comenta que los cyborgs son vistos como hermanos menores en una familia mucho más amplia del mundo queer. Además, su obra se centra en el pensamiento biopolítico, ya que utiliza el concepto de raza en los perros para extenderlo a contextos culturales contemporáneos. De tal manera que las especies se constituyen a partir de su linaje o genealogía y son esas supuestas diferencias las que dan significado al resto de las especies. En este sentido, es importante recordar que todos los organismos compartimos las mismas bases nitrogenadas que constituyen nuestros tejidos y existe una conexión común entre todos los seres vivos. En este punto, Jaraoui ha escrito mucho sobre el caso de los perros como especies acompañantes, pero también podríamos extender este concepto al resto de mascotas que nos acompañan, inclusive aquellos microorganismos que nos permiten digerir los alimentos, como la flora intestinal, o los miles de microorganismos que se encuentran en nuestra piel y nos protegen. Esa colaboración simbiótica resignifica nuestra convivencia con las especies no humanas, por lo que Jaraoui nos invita a repensar los vínculos con el resto de los seres vivos y no caer en categorizaciones coloniales y antropocéntricas basadas en la diferencia. El trabajo de Jaraoui nos lleva a preguntarnos si la actual situación de pandemia no es más que un ejemplo revelador de cómo las especies se acompañan y cambian su composición. Por ejemplo, la relación simbiótica entre virus, bacterias y humanos trae como consecuencia la adquisición de material genético que formará parte de nuestro cuerpo por mucho tiempo, si no es que para siempre. La COVID-19 llega en la era del antropoceno y para Jaraoui necesitamos repensar en otras formas de recrear el mundo. Ella hace una crítica a la situación actual antropocentrista que alimenta el excepcionalismo humano en la que los seres humanos tienen un estatus especial en la naturaleza. El concepto de pariente se lleva a otro nivel para proponer parientes y parentescos raros entre todos los bichos y especies, para verdaderamente poder problematizar asuntos importantes y generar un sentido de responsabilidad. Por otro lado, el capitalismo es también un agente muy importante en los temas de salud, de sobreexplotación de los recursos naturales, de la extinción en masa y del calentamiento global. Jaraoui propone salirnos de este sistema para crear un nuevo espacio y tiempo en el que aprendamos a seguir con el problema, pero en el que realmente vivamos con un sentido de responsabilidad en esta tierra que ya está dañada. Lo que se busca es romper las ataduras con el antropoceno y el capital oceno. Por último, Jaraoui nos invita a no caer en prácticas pesimistas que apuntan a pensar que ya es demasiado tarde y que no tiene sentido intentar mejorar las cosas. No obstante, debemos tener cuidado con el peso que le damos a las soluciones tecnológicas, por ejemplo, en la actualidad a las famosas vacunas. ¿Son acaso las vacunas de la COVID la solución a nuestros problemas o es que tenemos que aprender a cohabitar con las especies acompañantes?